Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net y oraclemacerca.com. Mi nombre es Marina Puch y hoy voy a estar moderando esta sesión. Como veis, el título de la ponencia es GD Edwards One View Reporting, la nueva herramienta de análisis de información para el usuario final. Durante la sesión descubriremos esta nueva aplicación del ERP de oracle que se distingue por permitir un acceso a datos y análisis de los mismos adaptados tanto a usuarios avanzados como con conocimientos básicos. Después de escuchar al ponente empezaremos como siempre una ronda de preguntas en la que todos vosotros estáis invitados a participar. Tenéis dos formas de hacer las preguntas, las podéis ir escribiendo a lo largo de toda la sesión en la casilla donde pone preguntas y yo durante la ronda de preguntas, como os comento, las voy a trasladar a nuestro ponente de hoy. O si lo preferís, si tenéis un micrófono conectado a vuestro ordenador o si nos estáis siguiendo a través de teléfono, pues también tenéis la opción de levantar la mano e indicarme que queréis que os abra el micrófono para hablar directamente, para preguntar directamente a nuestro ponente. A deciros que como siempre esta sesión está siendo grabada y que la vamos a publicar muy muy pronto en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos para que sea muy fácil recuperar aquello que más os haya interesado. Indicaros que cuando esté esta sesión publicada vais a recibir un email indicándoos de que ya podéis acceder a la grabación. También deciros que en demosdesoftware.com tenemos un canal de grabaciones con todos los webinars que hemos ido realizando con oraclemacerca.com. Bueno, dicho esto voy a presentar ya a nuestro ponente de hoy, él es Marc Solá y es especialista en soluciones y di Edwards de Qualita Solutions and Consulting, que es una de las consultoras que forma parte de oraclemacerca.com. Bueno, voy a abrir ya el micrófono a Marc. Hola Marc, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues si te parece te voy a pasar ya los mandos y cuando quieras pues puedes empezar la ponencia. Muchas gracias. Hola, buenos días otra vez. Bueno, como os comentaba Marina, mi nombre es Marc, soy el director técnico y de producto de Qualita. Qualita es partner especializado en aplicaciones oracle y promotor de la plataforma oraclemacerca. Y hoy voy a presentaros la solución GD Edwards OneView Reporting, que es una nueva solución de reporting para el usuario final. En esta presentación os enseñaré lo fácil que es crear y ejecutar informes con OneView Reporting. Empezaremos por una presentación y después os haré una demo de producto. La agenda de la presentación es comentar un poco los principales desafíos del reporting, con qué problemas nos encontramos, qué requieren nuestros clientes, qué ofrece el producto. Después hablaremos directamente de la solución OneView Reporting y finalizaremos la sesión con una demo. Desafíos del reporting. Siempre existen los mismos requerimientos en cuanto a las necesidades de un cliente y es que todos esperan disponer de una solución para usuarios finales, que esté integrada con todos los módulos, que no requiera o que requiera lo más mínimo del departamento de IT, que no implique conocer el modelo de datos de GD Edwards, que pueda aprenderse de una forma rápida y, por supuesto, si es posible, que el retorno de la inversión sea inmediato. Actualmente con GD Edwards tenemos esta serie de opciones para realizar informes. Están estructurados o orientados de un nivel táctico a estratégico y de un nivel transaccional a operacional. Inicialmente tenemos las queries que todos conocemos con GD Edwards, que te permiten a partir de una pantalla, añadir filtros y exportarte la información a un Excel para posteriormente trabajarla. También tenemos disponible la generación estándar de informes de GD. Es decir, GD tiene por un lado informes ya hechos y tiene disponible el generador de informes. El generador de informes lo que te permite es, a partir de una vista que relaciona una serie de tablas, generar un listado. Este listado, a partir de las últimas versiones, puede maquillarse y añadir logos, etcétera, pero termina siendo un informe estático, es decir, los resultados que muestras son los que son. Sobre ese resultado no puedes añadirte filtros y la parte más importante o más crítica es que requiere de un conocimiento técnico en cuanto a la herramienta y en cuanto al modelo de datos de GD Edwards. De aquí pasábamos al Business Intelligence, es decir, había un salto entre la generación estándar de informes de GD y lo que ya sería una herramienta de análisis de información, que lo que tiene por debajo es un almacén de datos que se carga a la frecuencia definida por el cliente y sobre este modelo de datos existen universos predefinidos para GD Edwards que te permiten integrar datos tanto de GD como de otras aplicaciones y sobre este repositorio un usuario sí que tenía la posibilidad o sí que tiene la posibilidad de hacerse informes de una forma sencilla. Estoy hablando principalmente del Oracle BI y del módulo Answers. Y encima de la solución de Business Intelligence ya tenemos el EPM que supongo que todos conoceremos, principalmente a Hyperion y Space. Lo que os voy a enseñar hoy es la parte de OneView Reporting, que es la, por decirlo de alguna manera, la pata que faltaba para que los usuarios, aparte de interactuar con el ERP, introducir transacciones, realizar consultas, etc., pudiesen acceder a un análisis de información de una forma bastante ágil, que pudieran hacer informes sobre las mismas consultas que están viendo por pantalla, que los puedan compartir, etc. Por este motivo nace OneView Reporting, que ha sido la petición más solicitada por todos los clientes de GD Edwards en el mundo. Y a raíz de esto, y gracias a la integración de GD Edwards con otras soluciones Oracle, nace OneView Reporting. OneView Reporting realmente es una solución para usuarios finales. Ellos pueden diseñar, crear, ejecutar y compartir. Ya veréis que es una solución bastante intuitiva, que no requiere ni de conocimiento del modelo de datos ni de conocimiento técnico. Y evidentemente todo esto lo que permite es reducir el número de peticiones a los usuarios de IT para que puedan dedicarse a tareas de más valor añadido y que además los usuarios no tengan que esperar un tiempo determinado para disponer de un informe que ven los datos por pantalla pero no pueden maquillarlos de una forma atractiva. Esta solución permite mejorar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nos permite crear indicadores, gráficos, tablas, con lo cual puedes resumir la información que te muestra una pantalla de GD con valores concretos. El usuario accede en tiempo real a los datos operacionales, no hay un almacén de datos, lo que estás viendo es lo que te mostrará el informe y que el acceso del dato al informe es inmediato. Todo esto lo que permite es reducir el coste de reporting. ¿Por qué? Porque tenemos una única solución para todos los módulos de GD Edwards. Además esta solución no funciona únicamente con las pantallas liberadas por Oracle, que después os explicaré, sino que además podemos utilizarla en cualquier aplicación interactiva, sea customizada o sea de Oracle. Y también del Data Browser, que es una herramienta que te permite analizar los datos directamente sobre tablas o vistas. En versiones antiguas era la famosa UTB. Todo esto, que ya lo he comentado antes, permite liberar a los usuarios IT de tareas muchas veces repetitivas y de poco valor añadido. Y además que la solución está completamente integrada en GD, es decir, está por entorno, existen reglas de actividad que te permiten mover tus informes de desarrollo a prototipo y a producción. Está integrada con la seguridad de GD Edwards, no únicamente a nivel de datos, esto ya es por supuesto, es decir, si un usuario tiene definida una seguridad de fila o de columna, estos datos ya no los verán el informe, sino que además te permite decir qué usuarios pueden diseñar informes, qué usuarios pueden visualizar informes. ¿Y cómo se ha hecho esto? Pues se ha hecho gracias a la integración nativa entre GD Edwards y Oracle BI Publisher. ¿A partir de qué? A partir de aplicaciones interactivas y de queries personalizadas. Son dos productos, están completamente integrados, la integración entre ellos ya veréis que es online y como ya os decía antes, soporta todos los módulos de GD y cualquier aplicación interactiva. ¿Qué ha hecho Oracle? Oracle, aparte de integrar las dos soluciones, lo que ha enriquecido el producto con más de 40 aplicaciones y con 178 informes ya predefinidos. Estos informes se basan en los distintos módulos de GD, hay informes para cuentas a cobrar, para cuentas a pagar, para compras, ventas, recepciones, producción, etc. Todos estos informes puedes copiarlos y editarlos, con lo cual puedes partir de un informe ya predefinido y adaptarlo a tus necesidades, aunque es muy importante comentar que estos informes se basan en los datos estándares de Siri, es decir, que si tenemos un código de categoría en el libro de direcciones que indica la zona geográfica de un cliente o el comercial o lo que sea, el dato, el código de categoría, lo que veremos en el informe no es ni el alias ni el nombre de la base de datos, sino lo que veremos es lo mismo que ve un usuario en una pantalla, en un grid, en un formulario. Con lo cual diseñar informes es muy sencillo y no requiere para nada conocer el modelo de datos. Los módulos que nos ofrece OneView Reporting son, en primer lugar, el OneView Foundation, que lo que te permite es que puedas diseñar, generar informes desde cualquier aplicación de GD Edwards. Por otro lado, tenemos reports y pantallas específicas para los distintos módulos. Tenemos para recursos humanos, para producción, para inventario, para real estate, órdenes de venta, órdenes de compra, recepciones, cotejos, costes, finanzas... Después os enseñaré un poco las distintas áreas temáticas, por llamarlas de alguna manera, y cómo desde cualquier pantalla de las que ha hecho Oracle podemos consultar sus informes. Además, el OneView Reporting, como comentaba antes, está integrada con cualquier aplicación estándar de GD, con el Data Browser y con cualquier aplicación interactiva tipo 55. Este es un cuadro resumen que liberaron hace poco, donde se describe, donde se detallan el número de aplicaciones que han creado por área, el número de informes y el número de componentes que tienen estos informes. Se entiende como componente una tabla, una tabla dinámica, un indicador, una gráfica... Con lo cual estamos hablando de las cifras que antes comentábamos. Bueno, esta es la presentación. Creo que lo más interesante es ver si realmente todo esto que hemos comentado funciona y es tan fácil de utilizar como hemos comentado. Vamos a conectarnos al entorno de demos. Bueno, lo que estáis viendo ahora es la versión GD Edwards Enterprise One 9.1. La versión 9.1, para aquellos que estéis en versiones anteriores, incluye la hoja de estilo de Oracle, es decir, todos los productos Oracle tienen una apariencia similar. Tiene una serie de mejoras en cuanto a la ubicación de los menús que están arriba, el carrusel, que te permite consultar, por ejemplo, los últimos informes ejecutados. Tienes una gestión de favoritos por carpetas y, algo muy interesante, tienes procesos. Podemos trabajar en GD Edwards tanto por el menú tradicional como por los favoritos o bien por procesos. Estos procesos, lo que hay detrás es la transacción. Por ejemplo, en este caso es del pedido al cobro. Pues, dándole a Enter Sales Order abriríamos la pantalla de entrada de órdenes de venta. Las pantallas, como os fijáis, son distintas. Son 100% WebLogic, así lo llaman. Y tiene una serie de ventajas que no es el objetivo de hoy comentarlas, pero que la verdad es que ha mejorado mucho la usabilidad y la apariencia del producto. Si volvemos a los procesos, os voy a comentar una serie de informes ya predefinidos. Los hemos estructurado por grupos. Por ejemplo, aquí podríamos ver todos los informes OneView de clientes, todos los informes OneView de proveedoras. Lo que estáis viendo aquí realmente son aplicaciones interactivas y cada aplicación interactiva puede tener N informes. Tenemos lo mismo para contabilidad general, para inventarios de producción. Entonces, vamos a centrarnos en la parte de clientes. Lo que os voy a enseñar ahora es cómo ejecutar un informe y cómo crear un nuevo informe. Por ejemplo, si nos interesa analizar órdenes de venta, podríamos acceder a la consulta de órdenes abiertas. Esta pantalla que estáis viendo aquí es nueva, forma parte de las aplicaciones liberadas por Oracle para OneView Reporting y la diferencia que tienen sobre el resto de aplicaciones es que te incluyen datos, tanto de la transacción como de los maestros. Con lo cual, en un mismo grid, puedo tener información del pedido, puedo tener los códigos de categoría del cliente, puedo tener los códigos de categoría de los artículos, tengo la descripción de los campos, del tipo de orden, del nombre del cliente... Con lo cual, son aplicaciones interactivas enriquecidas, que te permiten consultar desde una única pantalla múltiples tablas. Si os fijáis, aquí arriba tenemos la opción OneView. Esta opción la tenemos disponible en cualquier aplicación interactiva, en cualquier formulario Find and Browse, es decir, consultar y navegar. Y si queremos, por ejemplo, ejecutar el análisis de ventas de pedidos abiertos, es tan sencillo como seleccionarlo y lo que hace la aplicación es que prepara los datos que tú has filtrado en esa aplicación interactiva. Disculpadme, tenemos un efecto demo. Existe una integración entre los usuarios de GD Edwards y los usuarios de Oracle, VIA y Publisher. Dejadme volver a abrir la aplicación. Dejadme volver a abrir la aplicación. El sistema lo que ha preparado es los datos que estamos visualizando por pantalla, con los filtros que tengamos predefinidos y, evidentemente, con nuestra seguridad. Y todo esto lo ha mandado a Oracle, VIA y Publisher. Esto que estáis viendo aquí es un informe hecho por Oracle, que analiza los pedidos de venta abiertos. Aquí podemos ver distintos controles, en este caso son indicadores. Si os fijáis, lo de arriba son las unidades de negocio. Podemos visualizar las ventas por cliente. Esto es un ejemplo de informe, comentar que hay 178. Podemos analizar los pedidos por estados, compromisos, etc. Este visor que estáis viendo aquí, además es interactivo. Es decir, si a mí me interesa analizar este cliente en concreto, que es el cliente 4244, que me ha generado unas ventas bastante altas. Si hacemos un clic, veréis que todos los indicadores se ajustan a este filtro, con lo cual la información que ahora estoy visualizando es para este cliente en concreto. Desde aquí puedo ver los pedidos ya de este cliente. Aquí, evidentemente, existen opciones de filtro. Puedes ordenar, puedes eliminar registros. Si además quieres hacer un cruce entre cliente y artículo, podrías aplicar el filtro también. Con lo cual, lo que ves es los datos de este cliente para este artículo. Todo esto nos lo ofrece el Oracle BI Publisher Enterprise en modalidad interactiva. Este resultado que estáis viendo aquí podría generarse en PDF, podría generarse en PowerPoint, podría generarse en Excel. De hecho, pasaremos ya a enseñaros un ejemplo. Vamos, por ejemplo, a consultar las deudas del libro mayor de clientes. Aquí, por ejemplo, podemos ver también otros informes. Podemos analizar la deuda por cliente. Que es otro informe disponible en OneView Reporting. Sí, hay muy poco hardcoded en estos informes. Es decir, sabemos, evidentemente Oracle sabe dónde están los datos, qué significan. Y la información que ves es la que un usuario filtra. Con lo cual, no hay ninguna especie de codificación interna para sacar esta información. Creo que con esto os podéis hacer una idea de cómo se ejecutan informes. Habéis visto dos ejemplos. Si os parece, os voy a enseñar cómo hacer un nuevo informe. A ver, el procedimiento para hacer un informe empieza diseñándolo. Posteriormente, después del diseño, lo que haremos será añadir filtros. Con lo cual, tendremos disponible un informe sobre el que podremos añadir distintos filtros. ¿Cómo se hace esto? Pues lo primero es ir a OneView Reporting y crear un nuevo report. En esta parte de la pantalla, lo que nos solicita es qué columnas queremos incluir en el informe. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, mostrar todas las columnas. Y vamos a hacer, por ejemplo, un informe que muestre la deuda pendiente por cliente y por gestor de crédito. Entonces, empezaríamos a añadir columnas. Me interesa la fecha factura. Me interesa la fecha de vencimiento. Me interesa el nombre de la compañía. También tengo código, pero es más claro el nombre. ¿Me interesa el cliente? Quiero saber qué facturas me está debiendo. Los importes, por supuesto. El importe bruto y el importe pendiente. Y si os fijáis aquí, hacia la derecha, tenemos toda la información de códigos de categoría de clientes, con el código y la descripción. Con lo cual, podríamos analizar esta información bajo cualquier criterio. Y en mi caso, lo que me interesa es analizarlo por gestor de crédito, por credit manager. Añadimos estos dos. Código y descripción. Lo que estamos viendo aquí son las columnas seleccionadas. Vamos a guardar esta definición. Vamos a llamarle facturas pendientes. Una vez creado esto, automáticamente el sistema nos abre la aplicación para diseñar el informe. Si os fijáis, la transacción, es decir, de una solución, he ido a otra solución, sin pasar por ninguna validación de login, nada. Para mí es el mismo producto. Como os decía antes, la adaptación a la hoja de estilo de Oracle hace que, aparte del título, poco más sea diferente. Lo que vamos a hacer ahora es crear un diseño. Tenemos distintas plantillas para hacer informe. De hecho, lo normal es crear plantillas ya por cliente, con el logo, con información confidencial en el pie, etc. Es decir, que un usuario lo único que debería hacer es seleccionar la plantilla que tenga para su compañía. En mi caso voy a hacerlo empezando desde cero, para que veáis también lo fácil que es crearlos. Seleccionamos plantilla en blanco y lo que nos aparece es la herramienta de diseño. No hace falta mencionar que lo que estáis viendo es todo web. Estoy utilizando el Google Chrome y no estoy utilizando ninguna aplicación de Windows o de escritorio. Entonces, vamos a diseñar un grid que tenga, por ejemplo, vamos a poner de momento cinco filas y dos columnas. ¿Qué podemos hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer es insertar el logo de la compañía. Podríamos ir aquí a Insert, seleccionamos la imagen, arrastramos, nos pide dónde está la imagen. Bien, vamos a ver el logo de la clase. Lo tenemos aquí, podemos hacerlo más pequeño. Vamos a añadir un gráfico que nos muestre la deuda por gestor de crédito, por ejemplo. Por ejemplo, comentar qué tipos de gráficos están todos. Quienes hayáis trabajado con otras herramientas o con el Excel, pues son los gráficos estándares y con distintos estilos. Voy a coger el estilo por defecto y la parte más interesante es ver que de momento estoy diseñando de una forma bastante sencilla, pero es que además a mi izquierda tengo los datos, la columna del grid, es decir, qué estaba viendo en Giri. Entonces, voy a seleccionar el nombre del gestor de crédito, lo arrastro y lo suelto aquí y voy a seleccionar el import dependiente. Ahora estamos diseñando el informe. Este diseño se hace sobre un juego de datos ejemplo, basado en esa misma pantalla, pero son datos ejemplo. Hasta que no lo ejecute, no se combinará completamente todos los datos del grid con el informe. Vamos a ponerle un título, insertamos, por ejemplo, un cuadro de texto y ponemos pendiente por gestor. Lo ponemos de entrada. Vamos a insertar lo mismo, pero por cliente. En este caso seleccionamos el nombre del cliente. Y lo mismo, el import dependiente. Podemos, por ejemplo, copiar y pegar. ¿Vale? Y aquí debajo me gustaría ver las facturas que componen esta gráfica. Entonces, vamos a unir estas dos celdas. ¿Vale? Y vamos a insertar una tabla. Comentar, evidentemente, que tenemos tablas dinámicas, tenemos los velocímetros que antes habéis visto. Es decir, la verdad es que los informes que ha hecho Oracle permiten reaprovechar mucho contenido. Seleccionamos la tabla y a partir de aquí vamos a añadir qué campos queremos ver. Pues, arriba tengo el gestor, tengo el cliente. Pues, quiero ver el detalle de las facturas. Entonces, vamos a poner el número de factura, el tipo, la compañía, las fechas. Vamos a hacer esto más pequeño, porque si no, no cabrá. Vamos a poner el importe bruto, el importe pendiente. Y al final pondremos el nombre del cliente. Esta tabla actualmente mostrará 10 filas. Vamos a hacer que muestre 40 filas. Y luego, si os fijáis, por defecto me he aplicado totales. ¿Vale? En el caso del número de documento, yo no quiero una suma, sino que quiero contar las facturas abiertas. Estos campos numéricos los vamos a formatear para que sean del tipo moneda. Lo mismo para este. Los totales también. Y en principio, ya tenemos un informe que más o menos encaja con nuestras necesidades. Lo guardamos. Guardamos el formato. Es decir, comentaros que un informe puede tener N formatos. ¿Vale? Con lo cual, cuando estemos en GD Edwards y despleguemos la opción de OneView, veremos el informe que acabo de crear. Si tiene un formato, únicamente veremos un informe, pero si tiene más de uno, desplegará una serie de opciones con los distintos formatos que hay. Guardamos. Y cerramos. Tenemos el informe creado. Siguiente paso. Vamos a añadir un filtro. Me interesa que ese informe sea únicamente para las facturas que están pendientes. Añadimos este filtro en el grid. Y aquí, que esto también es de las Tools 9.1, un usuario puede guardarse las queries que haya hecho en un grid. Con lo cual, es una gran mejora también, porque los usuarios avanzados que trabajan con GD Edwards y que interactúan mucho con distintas pantallas, muchas veces repiten siempre los filtros. ¿Vale? Por ejemplo, si pongo esto, pues me crea automáticamente que el estado de pago sea igual a... Aquí tengo distintos operadores lógicos, aunque no es el objetivo de hoy, y aquí pondría cualquier valor. Comentar, esto es muy interesante también, que cuando hablamos de Campos Ficha, tenemos la posibilidad de seleccionar el día de hoy. Con lo cual, lo que hace el sistema es que te permite consultar tus facturas vencidas. ¿Vale? Si la fecha de vencimiento es menor o igual que el día de hoy, pues te la muestra. Si no, he tenido el segundo efecto demo. Voy a comentar que es un entorno de demos donde está en una única instalación, el Enterprise Server, el Web Server, el BI Publisher. Vamos a añadir este filtro. Vamos a guardarlo. Y le vamos a poner pendientes. Una vez hecho esto, podríamos ya ejecutar el informe. Si os fijáis, aparece aquí mis informes. Los informes lo que tienen es que los crea un usuario y después, o el usuario o el administrador, deciden si los comparten o no. Y además que puedes moverlos por entorno. Si os fijáis, aquí me aparece el informe ya con todos los datos. Con todos los datos que estoy visualizando en ese momento en la pantalla. Con mis filtros. Estamos viendo la deuda por gestor. Este seguramente no tiene un gestor. La deuda por cliente. Y el detalle de las facturas. Con los totales. Que hemos comentado antes. Yo este de aquí, por ejemplo, podría seleccionar este gestor de crédito. Y automáticamente, como habéis visto antes, la opción interactiva del BI Publisher lo que me hace es que me rehace todos los informes en base a este criterio. Con lo cual, estoy viendo que el gestor Héctor está gestionando estos clientes. Y voy a analizar este, que tiene una deuda bastante alta. Y aquí debajo tengo las facturas. Con lo cual, con un par de clics, he podido analizar un gestor que me debe a un cliente y ver el detalle de las facturas. Esto es un ejemplo que podríamos aplicar a cualquier pantalla y diseñar cualquier informe. Además, comentaros también que yo puedo gestionar este report. Y si voy a gestionar el report que acabo de crear, tengo la opción de generarlo en PDF, en Word, en modalidad interactiva, que es por defecto. En Excel, separador por comas. Entonces, puedo generar también un XML, con lo cual, muchas veces, algunas interfaces que tenemos que realizar, que tienen que mandar un XML, podríamos generarlo desde aquí. Y si, por ejemplo, selecciono PDF, os enseño que lo que hace el informe, en este caso, es hacer lo mismo. Ahora bien, es un informe estático. Aquí sí que no puedo añadir filtros. Y ya tengo el informe creado. Bueno, creo que con esto se resume un poco la facilidad de uso del OneView Reporting. Y por último, me gustaría comentaros la integración que existe con las herramientas de administración y de seguridad de Giri. Nosotros, desde aquí, podemos definir qué puede hacer un usuario. Seleccionamos OneView. Un usuario puede diseñar y ver. Bueno, evidentemente, si diseña ve, puede diseñar y compartir, puede no ver o puede ejecutar. Aquí definimos las políticas de seguridad. Y en la siguiente pantalla, es donde definimos las autorizaciones. Si seleccionamos, por ejemplo, OneView, esto es una query guardada. Que es lo que antes os he enseñado para filtrar por estado de pago. Pues aquí tenemos que para el entorno JPD, para el usuario, aquí podemos especificar usuario y rol. Podemos definir pantallas, con lo cual tú puedes perfectamente que un usuario de finanzas no vea ningún informe de distribución indicando aquí las pantallas o bien el código de sistema. Con lo cual, si indicamos los sistemas 41 o 42, etc., pues podríamos hacer que un usuario no viese esos informes o no pueda ejecutarlos o diseñarlos. Comentaros también que si voy a una aplicación estándar conocida, por ejemplo, el libro mayor de proveedores, vamos a hacer ahora. Tenemos también el icono OneView. En este caso, únicamente, no hay informes de Oracle. Oracle lo que ha liberado son nuevas aplicaciones con el informes, pero sobre aplicaciones nuevas que ha creado. Pero yo desde aquí podría perfectamente crear un nuevo report. En este caso voy a poner todas las columnas. Tenemos que preparar los datos de ejemplo. Guardo. Perdón que existía. OneView. NewReport. Y si vamos al layout. Bueno, he seleccionado uno que existía. Vamos a volver a hacerlo. NewReport. Todas las columnas. NewReport2. Tenemos lo mismo. El mismo asistente. Con las mismas plantillas. Y en este caso hemos seleccionado todas las columnas de la grita. Con lo cual podríamos hacer un informe basado en cualquiera de estos criterios. Entonces, por mi parte, creo que he enseñado lo que tenía previsto. A partir de ahora, Marina, si pasas a la ronda de preguntas. Sí, sí. Bueno, perfecto. En primer lugar, Marc, muchísimas gracias por la ponencia. Y efectivamente, como bien dices, empezamos ya la ronda de preguntas. Recuerdo una vez más a los asistentes cómo pueden formularlas. Tenéis dos opciones. Las podéis escribir en la casilla donde pone preguntas y que podéis localizar en el panel de control del webinar. Simplemente tan fácil como esto. Tenéis que escribir la pregunta y yo se la voy a trasladar a Marc. De hecho, algunos de vosotros ya estáis utilizando este canal de comunicación. Y por otro lado, si queréis hacer las preguntas de viva voz. Es decir, si queréis hablar directamente con Marc. Pues me lo tenéis que indicar clicando en el botón mano levantada. Que es el botón que tiene una mano dibujada y que también podéis localizar en el panel de control del webinar. Si por error le dais a este botón y no queréis formular una pregunta de viva voz. Pues simplemente le tenéis que volver a dar al mismo botón para que se os baje la mano. De hecho, veo ya a un asistente, a Paul, que tiene la mano levantada. Paul, si no quieres formular una pregunta, por favor. Vale. Efectivamente, pues se trataba de un error. Pero bueno, os animo a utilizar este canal de comunicación para hacer un debate un poco más vivo. Y para poder aclarar concretamente vuestras dudas. Sin duda es mucho más fácil hablarlo que no escribirlo. De todas formas, os invito, os animo a utilizar ambos canales de comunicación. Bueno, Marc, tengo unas cuantas preguntas que trasladarte. Vamos a empezar por la primera, la fórmula Carlos. Y dice, ¿esto es un nuevo módulo que hay que adquirir por separado? ¿O es algo que va a venir integrado como parte del Foundation? Esto se adquiere con una licencia adicional. Tenemos, creo que estaba aquí al final. Se está viendo, ¿no? En mi pantalla, Marina. Sí, pero te estoy oyendo más bajito. No sé si te puedes acercar un poco más al micrófono. Sí, perdón. Vale, perfecto. Tenemos por un lado el OneView Foundation. Este es el módulo base a licenciar, que lo que te permite es poder crear informes de la misma forma que habéis visto ahora. Ahora bien, no tenemos disponibles las aplicaciones que ha liberado Oracle ni los informes hechos por ellos. Pero únicamente hay que licenciar el OneView Foundation. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la fórmula Javier. Estamos viendo que la edición de cuadros de mando de los informes que nos estáis presentando depende de la lógica de las pantallas de Giri Edwards. Los informes, etc. ¿Pero es posible ejecutar sentencias SQL específicas? Sí, pero no desde las pantallas de Giri. Es decir, cuando os he mostrado la solución, veíamos por un lado que desde una pantalla Giri llamábamos, el sistema llamaba automáticamente, al entorno de diseño. Ese entorno de diseño es el Oracle BI Publisher Enterprise. Esa herramienta que está incluida en las licencias de Oracle Technology Foundation para Giri Edwards, lo que te permite es, además, definirte tus modelos de datos. Entendiendo como modelo de datos un Excel, un XML, un web service o un SQL. Con lo cual, un usuario con conocimientos de SQL puede crear él, su modelo de datos. Y una vez creado, la herramienta para diseñar el informe es la misma que habéis visto. Pasamos a otra pregunta, también de Carlos. ¿Permite analizar artículos configurados en función de sus características, valores de segmentos, especifica? Buena pregunta. No puedo responderla, porque lo que deberíamos analizar es, en la solución de inventario, ver si está disponible, dentro de estos 16 informes, la opción de configurador. Si me pasáis el email, cuando termine la sesión, lo miro y le contesto. Muy bien. Pregunta de Antonio. Concretamente, dice, ¿qué integridad tiene con el CRM On Demand de Oracle? Ninguna. Es decir, el CRM On Demand tiene su propia herramienta de análisis de información. Utiliza la solución Oracle BI y, concretamente, Landswares, respuestas para generar informes. Lo que sí que puede hacerse con la solución BI Publisher, y es un poco retomando lo que ha preguntado antes Javier, es que se podría crear un modelo de datos que ejecutase un web service que se descargue los datos del CRM On Demand. Con lo cual, tendríamos un modelo de datos basado en CRM On Demand sobre el que podríamos hacer informes. Pregunta de Alex. Dice que quiere saber si en estos informes puede incluirse algo de programación o toda la programación debería hacerse en la pantalla previamente. Buenas preguntas. En este informe no puede añadirse programación. Es un diseñador. Puedes añadir código HTML para añadir enlaces a pantallas de GD, pero poco más. Y pueden añadirse, evidentemente, cálculos y agrupaciones y funciones matemáticas de fecha, etcétera, sobre datos existentes. Si lo que se requiere es un dato que no podemos generar nosotros a partir del modelo o de la pantalla, debería, uno, o modificarse la pantalla para que incluya este dato, o crear un modelo de datos y hacerlo por SQL. Existe también la posibilidad del resultado de un informe mandarlo a Excel. Con lo cual, si tenemos un Excel con macros guardadas que puedan ejecutar Visual Basic for Applications o rutinas y generar cálculos, funcionaría también. Pregunta de Carlos. ¿Las columnas de analizar pueden ser calculadas o deben ser directas de una vista? Para esto, es decir, para las aplicaciones, para utilizar el OneView Reporting desde las aplicaciones interactivas de GD Edwards, tienen que estar en la vista. La vista, hay que tener en cuenta que quien muestra la vista es una pantalla, con lo cual puede añadirse código a la pantalla. Pero sí, implicaría añadir código. Debería analizarse, en función del requerimiento del cliente, si es mejor añadir código a una pantalla o bien crear un modelo de datos vía SQL que ataque directamente a GD Edwards, utilizando el driver que nos suministra GD, a Oracle, perdón, y posteriormente hacer el informe. Bueno, en este punto recuerdo a los asistentes que podéis continuar formulando preguntas. Bueno, ya van apareciendo más preguntas a través de la casilla preguntas, escribiéndolas ahí como han estado haciendo varios asistentes hasta ahora. O si tenéis un micrófono conectado al ordenador o nos estáis siguiendo a través de teléfono, pues simplemente podéis levantar la mano. De hecho, veo una mano levantada por parte de Carlos. Carlos, te voy a abrir el micrófono para que formules la pregunta a Marc. A ver. Hola, ¿qué tal, Marc? Hola, buenos días. Buenos días. Mira, no, la pregunta relacionada con precisamente mi última pregunta y la respuesta que él ha dado, digamos, el tema de si se pueden utilizar columnas calculadas. Esto iba más orientado, por ejemplo, a una pantalla custom de los sistemas 55, por ejemplo, donde se muestra una serie de columnas calculadas y es saber si se podría hacer un informe o un OneView Reporting utilizando esas columnas para analizarlas. Por supuesto. Es decir, lo que ves tú en un grid, en una pantalla, si es del tipo Find and Browse, los datos que tú ves que ya están calculados con el título de la columna que ves, lo tienes disponible en OneView Reporting. Es decir, lo que hace el sistema es que las columnas del grid te las manda al ORAC BDI. Si detrás de esa columna del grid hay un cálculo o hay únicamente un acceso a una tabla, es indiferente. Con lo cual, la respuesta es sí. Perfecto. No era, digamos, era un poco la orientación de la anterior pregunta, porque, bueno, eso, digamos, marca mucho el uso que le puedes dar al sistema, claro. Sí, es que pensaba que lo que preguntabas era hacer cálculos. Es decir, si el cálculo ya está hecho y lo estás mostrando en la pantalla, si es del tipo Find and Browse, puedes ejecutar el informe, aunque sea 55, por supuesto, y aunque detrás, internamente, por código, haya un cálculo. Perfecto. Gracias. Venga, muchas gracias, Carlos, por la participación. Un saludo. Un saludo. Bueno, Juan Ignacio nos ha dado una nueva pregunta, Marc. Dice si esta solución sería considerada como una mejor avanzada del OBI o sería considerada como un complemento. A ver, OneView Reporting y OBI. La verdad es que son complementarias. Es decir, esta solución está orientada a un análisis de información transaccional. Si nos remitimos al gráfico que antes he mostrado, aparece el OneView Reporting y aquí aparece el OBI. Es decir, OneView Reporting lo que permite es que desde una pantalla accedes directamente al dato. Si realmente lo que tienes que analizar son cientos de miles de registros, cruzar distintas áreas de la compañía, etc., existe el OBI y sigue el OBI. Es decir, son dos soluciones completamente complementarias. Esta es más, para que un usuario, en vez de ir consultando grid y haciendo peticiones para informes habituales y que siempre se solicitan en un proyecto, pues ya los tenga o bien hechos por Oracle o bien se los puede hacer él. Ahora bien, el Oracle BI va más allá. Entonces, realmente consideramos que es una solución complementaria. Mientras esperamos, a ver si los asistentes tienen más preguntas. Yo te quería formular también alguna, Marc. A ver, OneView Reporting funciona a partir de qué versión y cuál sería el tiempo medio en un cambio de versión si alguien de los que nos están siguiendo, alguno de los asistentes, no dispone de esta versión actual que tiene OneView Reporting. Bueno, a la primera pregunta, OneView Reporting está disponible a partir de la versión de aplicación 9.1, que es la que os he estado enseñando. Respecto a la segunda pregunta y los cambios de versión, no hay una respuesta única o clara. Depende del volumen de modificaciones, de personalizaciones que tenga un cliente. Depende de los módulos que tenga implantados. Depende de los volúmenes de datos que esté manejando. Lo que se hace es hacer análisis particulares por cliente donde se le solicita una serie de información que casi siempre se basan en las mismas premisas, que es si se ha modificado algún objeto estándar sí o no, si se ha modificado hay que comparar qué código se ha añadido y si se ha copiado un objeto estándar con una codificación 55, pues hay que revisarla también. Entonces, las migraciones sí se hacen. De hecho, había una presentación donde mostraba que casi el 90% de los clientes de CityEdwards están en la versión 9.0, que es la previa a esta. Entonces, los clientes están migrando. Ahora bien, el tiempo requerido depende de lo que he comentado. Y no sé si me podrías decir, continuando con la pregunta de tiempos, que a veces son preguntas, ya me imagino, difíciles de responder, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo podría durar la implantación de este módulo? Muy poco. Realmente, lo único que requiere es tener la instalación del Oracle VIA Publisher Enterprise. Una vez tienes Oracle VIA Publisher Enterprise, hay que instalar una serie de actualizaciones en la versión 9.1. Una vez instaladas estas actualizaciones, hay que configurar para que las dos aplicaciones se vean y compartan usuarios. Y una vez hecho esto, hay que cargar los informes que Oracle suministra. A partir de aquí, ya puedes ejecutar los informes estándares que os he enseñado. Pero, faltaría añadir una formación a usuarios que quieran diseñar informes, pero creo que ya se ha visto que la herramienta de diseño es bastante intuitiva. Pues sí, sí, esto ha quedado bastante claro a raíz de la ponencia. Ya para ir finalizando esta sesión, si no es que hay nuevas preguntas por parte de los asistentes, yo quería conocer, por tu experiencia como especialista en este producto, si está creciendo o no el nivel de clientes de GD Edwards, o si por el contrario, pues bueno, está estancado, no sé si el tema de la crisis se está afectando o no. ¿Cómo lo estás viendo tú? No, la verdad es que el producto, los que lo conocemos desde hace bastantes años, podemos decir que desde la adquisición por parte de Oracle, que creo que fue en el 2005 aproximadamente, el producto ha mejorado muchísimo en cuanto a usabilidad y aspecto. La verdad es que es mucho más atractivo, es 100% web, funciona en iPad, que es de los primeros RPs que funcionan 100% en iPad. Y clientes nuevos, sí, y tanto los hay. La verdad es que las presentaciones y dependiendo de la competencia que tengas en cada momento, pues GD Edwards suele destacar por la facilidad de uso, por la tecnología, porque es un sistema abierto, porque es multiplataforma, multivase de datos y sí, esto hace que haya nuevos clientes, hay nuevos clientes de GD Edwards. Muy bien, pues con esta percepción, con esta afirmación, que es una solución que va al alza en cuanto a clientes, al menos aquí en España, pues nos quedamos. Muchísimas gracias, Marc Solá, por la ponencia. Gracias a vosotros. Y también muchas gracias a todos los asistentes. Recordaros una vez más que este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar muy, muy pronto en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos, para que sea muy fácil encontrar aquello que más os haya interesado. También deciros que vais a recibir un email en cuanto la grabación esté publicada. También en demosdesoftware.com podéis recuperar otros webinars que hemos celebrado con oraclemáscerca.com. Y para ver qué webinars estamos preparando para los próximos días, pues os recomiendo que entréis en tecnowebinars.com, nuestra agenda de webinars y también de conferencias online. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por la asistencia otra vez. Un saludo y hasta muy pronto. Gracias. Gracias.